Yo llegué a las 5 y 20 esta mañana acá, vengo a las 4 y media, esta vuelta viene más tarde. Y cuando vengo encuentro ya un muerto adentro del auto, un muerto que estuvo hasta hace un rato, que lo vinieron a retirar, que vino al fiscal, y el golpe es. Pero esta esquina es una cosa que ustedes, si están los sábados acá, van a encontrar dos por tres, uno en ese costo, porque vos cuando vos venís de la avenida, cuando te encontraste acá no sabés para dónde corres, si vos agarrás o 27 o agarrás el costo hoy, y estos muchachos venían alcoholizados. Supuestamente, con lo que me dijo un vecino de acá, alguien pasó por el parabrisas, y el muchacho de aquel lado quedó adentro desnucado porque se pega contra la columna, tumba el auto y se pega contra la columna. Ese es uno de los testimonios que tuve en la mañana. Y después, bueno, hace un rato vinieron y se llaman el cuerpo de un muchacho fallecido, que es el que se desnucó aparentemente, porque no tenía ninguna herida, ninguna herida. Lo estuvieron sacando fotos, la gente que se dedica a eso, y no tenía ninguna herida. Así que, y es un accidente, bueno, una fatalidad del alcohol, porque se venían que venían muy borrachos esta gente. Y han venido muy fuertes. ¿Tienen una alta velocidad? Alta velocidad, sí. Sí, y nos damos cuenta por el impacto, porque si usted frena a mitad de cuadra Felipe Morey Godoy, no puede el auto, tiene 80 metros hasta acá. El auto venía a más de 100, seguro que sí. ¿Contra qué choca? Choca contra la columna. Le pega la columna, y ahí donde se ve que el muchacho que venía atrás, porque después lo trataron de correr para acá, se pega la cabeza con algún lado, y ahí se desnucó. Ahí se desnucó. Está entre las 4 y media y las 5 de la mañana.